¿Cuántas veces te has brindado a tu esposo en una noche? Nunca. Nunca me he pensado lo que es. ¿En serio? ¿Por qué no has dejado a tu esposo si no te da placer? ¿Qué mujer del medio tú dices con ella tuviera un desliz? Contigo. Pero una de las tipas que está más buena de este país. Vamos a brindar. Que tú eres open mind. ¡Ay, papi! ¡Ay! Dale, 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 dale. Diablo, señorita. Bienvenidos a otra entrevista de mi canal de YouTube, mi gente. Hoy un sin tabú único. ¿Por qué? Porque tengo una invitada maravillosa que además de ser inteligente, chula, bonita, es demasiado, extremadamente trabajadora. ¿Y qué la caracteriza? Su personalidad. Chanti, bienvenida, mi amor. ¡Ay, pero estoy feliz, mori! Me encanta, me encanta todo lo que está pasando contigo. Tú eres demasiado dura. ¡Wow! ¡Salud! Sin tabú by Jessica Perreira. ¡Qué perra! ¡Súper perra, súper perra! Como tú dices, súper lassi. ¡Súper lassi! Chanti, ¿es tu nombre de verdad? ¿Te llamas Chanti? No. Me llamo... Me llamo Rosalía, o me llaman Rosalía. Es mi nombre, el nombre... ¿Tu nombre de la cédula? ¿Cuál es? El nombre de la cédula, el nombre de los temas bancarios. Rosalía Rosa Medina. ¿Y de dónde sale Chanti? Chanti viene de... Cuando yo era niña, los Boy Scouts, los prejuveniles, los temas de la iglesia. Yo cantaba como una artista de R&B que cantaba con Ja Roo, hip hop. Ella se llama... Ashanti. Entonces, como yo cantaba sus canciones, me decían, ¡Ay, viene Shanti a hacer su show! Aquí, en Los Prejuveniles, te presento. Pero cantabas. Total. Cantó en chino. Baby, 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 baby. I love you. Al final. ¿Cuántos años tienes? 33. Ok. Hábleme un poquito primero. Voy a arrancar con lo que está tendencia para después entrar en tu biografía. Show del mediodía. Show del mediodía. Mi trabajo, la plataforma donde, gracias a Dios, independientemente, estuve en Antena Latina. En el 2009 estuve en Telemicro. No, en el 2013 estuve en Telemicro. En el 2009 tuve un programa propio. Estuve en muchísimas emisoras del Cibao, también aquí en la capital con Domingo Bautista. He andado a muchos canales nacionales. Sin embargo, en el show del mediodía... Ahí es que tú rompes. Ahí fue que prendí el primer día en 15 segundos. ¿Por qué? Porque como me la pusieron en China. Yo conocí a Iván. Yo no sabía... Esto no lo he dicho nunca. Pero cuando yo conocí a Iván... O sea, yo no sabía quién era Iván. Él no sabe que yo no sabía. Yo era relacionista en un restaurante que se llama Chaplin. Me acuerdo que me entrevistaste ahí hace mil años. Te da gracia toda la vida conmigo. Está feliz, Cornelio. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, pues yo era la relacionista pública. Para mí, los talentos que yo tenía siempre en mi cabeza eran los de Telemicro. Porque ahí era que yo trabajaba. Y en Antena Latina también que tenía buenas relaciones. Sin embargo, me dice el señor del restaurante. Ahí está el señor Iván Ruiz. Él está en el patio. Tiene que atendérmelo también. Y digo yo... ¿Quién es? Ese me suena. Yo siento que lo he escuchado. Y es verdad. Yo sabía cómo que lo he escuchado. No sé quién es. No sé si era rubio, alto, moreno, chiquito, gordo. No sé. Digo yo, no, ya voy, señor. Ya voy a recibirlo y a contactarlo. Entonces, voy al patio. Después que ya... Y me dicen que es aquel, el chiquito, ese Iván Ruiz. Ya, ok. More. Y nada, va a pasar cinco minutos. Estoy yo hablando con Iván. Y el tipo se trayó de una risa conmigo. Gozó conmigo. Las lágrimas le salieron. Y yo le dije, sí, yo soy encargada de relaciones públicas de aquí. Y el hombre muere de risa conmigo. Y me dijo, te quiero en el show. Te quiero en el show. Y me menté, el show. Pero el show es el programa durísimo que tiene la vida entera en este país. Y eso es. Ahí han pasado las principales figuras de este país. Él es productor. Nice, nice. Estoy fría con este tipo porque este tipo está loco conmigo con mis ocurrencias. El primer segundo. Y así fue siempre una buena relación. Por lo regular siempre me decía, te quiero en el show. Entonces yo, en ese tiempo, estaba un poquito gorda. Porque prácticamente había dado a luz meses después. Y sucede que yo le dije, yo tenía miedo porque no quería que me hicieran bullying. Una mujer pequeña es difícil si es gordita o llenita. Se ve más gordita. Porque se ve más gordita. Y yo vestía como relacionista pública, con ropa muy formal, para verme mayor y verme ejecutivo. Para verte seria. Bueno, mi vida, pues nada. Yo le dije, no es que no puedo perder esta beca. Si voy a trabajar, eso me ayuda a mí a currículo. Un programa tan importante yo, a hacer las relaciones públicas. ¿Eres periodista? Y me lo crecí, total. Licenciada en comunicación social, mención periodismo. Y yo le dije, no, mira lo que vamos a hacer. Yo te voy a hacer relaciones públicas al show. Yo no puedo ser talento. Yo no puedo irme para allá de que de talento, porque todavía no me siento. Ya yo no estoy saliendo como talento. Salí en talento como antena latina. Salí en talento con telemicro. Y no quiero coger cámara, porque no quiero bullying por mi obesidad. O sea, no obesidad. El peso. Por el peso. Y nada, pues nada. Me fui como encargada de relaciones públicas del show. Hacía dos, tres, cuatro, cinco notas a la semana de prensa. Redactaba todo lo que sucedía. El programa tenía mucha presencia en los medios. Yo tengo mucho tiempo siguiendo el show del mediodía. Y he podido observar tu crecimiento y la luz y los números que tú le das al programa. Pero ya no tienes tantas apariciones primordiales como antes. ¿Por qué? Iván te saca. Tú no vas. ¿Te bajaron los días en que tienes que ir? Mira, yo entré al show en el 2016. Mitad, casi 2015 finales. 2015 a mitad, me parece. Pero como talento, 2016. Porque acuérdate que duró un año de relaciones públicas. Y siempre he sido de diario. Siempre he sido de diario. Yo no entré ahí para ir un día ni para ir dos. ¿Por qué no vas ahora? Con la pandemia, el día antes de la pandemia, yo como diario siempre estuve ahí. El día que fue el epidemiólogo yo estuve ahí también. Ahí todo el mundo se dispersó. Ya nadie podía ir al estudio. El año de la pandemia fue un año sabático. Para toda la República Dominicana y el mundo. No fue de que un mes ni tres meses. Esto se volvió un año y como que se volvió un hábito. Ok. Al venir por el tema del distanciamiento, a querernos limitar la presencia de la mayoría. Entonces, pues, empezaron producción a coordinar los días que cada uno podía. Entonces, ya nos acostumbramos tanto a no ir que casi nadie hace fuerza por ir. Estamos tranquilos esperando que producción nos diga. Ya como yo veo que no hay pandemia, la gente me aclama mucho en las calles. Siempre me está pidiendo que ¿por qué no me ven el show? La niña del show, yo soy la más joven del show. Todo el mundo me quiere porque me gané un cariño por mi autenticidad. Verifiqué tus redes sociales. ¿Por qué no sigues a Julio Clemente? Ni él te sigue a ti. No sé, ¿no? No, no sé por qué. Hace mucho, o sea, nosotros no nos seguimos realmente. Nunca nos hemos seguido. Pero son compañeros de trabajo. Sí. ¿Por qué viene la diferencia de ustedes? ¿Cuál es el problema de verdad de ustedes? Él dice que no tiene diferencia. La que sé que no tiene diferencia soy yo. Yo no tengo diferencia porque las veces que hemos aparecido en fotos, soy yo que he ido a su lugar, a su esquina, a pedírsela. Porque mi corazón vive lleno de amor. Yo no tengo problema con él. Al otro día, cuando me tiré la foto y que vi 200 comentarios en la página de Color Visión, hablando cosas lindas de nosotros, hubo una que puso que hasta lloró. ¿La gente sabe que ustedes tienen una diferencia? Ellos asumen que sí. Yo no la tengo. Yo no la tengo. ¿Él la tiene contigo? No lo sé porque yo sí menciono su nombre. Es difícil que él mencione mío. Entonces la gente percibe eso. Yo no tengo problema. Yo le menciono el nombre a cualquiera. No tengo problema. No me tomo nada personal jamás. Ok. Si te ponen un proyecto nuevo y tienes que trabajar con él. Yo estaría feliz. Él es muy profesional. A nivel comunicacional, su dicción, su fluidez, su entonación siempre me conectan. En comunicación es muy bueno. Iván Ruiz te quita protagonismo antes de la pandemia. ¿Te deja brillar? Lo que pasa es que ya como después de la pandemia, como que al dispersarse todo el tema de los talentos, hay una que va un día y otra que va dos días. Yo estoy yendo tres días. Y como que así ya el único que está yendo diario, me parece que es mismo Julio, pero ya nadie está yendo diario. Hasta Iván casi no va diario. Creo que Iván nos viene. A veces viene Eva, hace diligencias. Entras en la lotería. Ay, sí. Felicidades, salud. Salud. ¿Es cierto? Qué alegría. Te lo mereces. Entras con un grupo de profesionales maravillosos. Inclusive está Marco Miguel, compañero de trabajo mío, Jony. ¿Está quién más? Está Jony, estrella. Está Domingo Bautista. Domingo. Está super estrella. También está Raulito Grisanti. No sé por qué algunos periódicos quitaron mi foto, porque en mi página hay muchas fotos. Por lo menos me citaron en la nota, pero la primera persona que iba a presentar esos sorteos, o sea, la primera persona que llamaron, fue a mí. ¿Firmaste? Sí. Ok, ya tú estás más que segura, ahora que te segura. Sí, porque mucha gente me pregunta en entrevista que me había visto en actividades de la lotería, y es que yo, al igual que otros influencers, fueron contratados para publicidad de promociones, porque la lotería, como es un ente que promociona muchas actividades, muchos concursos, necesita que le proyecten la publicidad. Las figuras. ¿Cómo haces ese contacto? Voy a ser muy clara y muy honesta. Tú sabes que siempre he dicho las cosas en la cara. Ahora, se rumoró que tenías una relación un poco más de lo normal con alguien de la lotería. No, jamás. Yo nunca me he involucrado. Primero no he escuchado ese rumor. Sin embargo, yo nunca... Yo lo escuché y lo leí en todas las páginas. Yo nunca me he involucrado con nadie laboral. Fíjate que en el show, yo tengo seis años, y nunca nadie ha podido, me lo preguntan en entrevista, tener ningún vínculo con Iván. Al contrario, yo he sido como ese riego. Yo lo digo, yo era asesora de tu novia. Cuando él era soltero, obvio, que duró un tiempo soltero. Siempre le decía, ¿se te conviene? O sea, no, porque a Iván yo le tengo mucho cariño. Y siempre lo digo. O sea, ¿entras por tu trabajo o no por un enllave? Sí y no, porque me presentó un alcalde, un político alcalde, porque la persona, o sea, el administrador necesitaba influencia, le enseñan mi perfil y me dice, me gusta. Se ve decente, se ve limpia, es profesional, habla bien y me gusta. Me gusta lo que proyecta. Mucha seguridad y personalidad. Tiene un engagement positivo. 400 comentarios con apenas 400 mil seguidores, con menos de 400 mil seguidores. Es mucho. Es mucho. ¿Están enamorados políticos? Muchísimos, muchísimos. ¿Cómo te enamoró un político? Me viven ofreciendo siempre. ¿Qué te han ofrecido? Porque hay una percepción de que la mujer de la televisión se deja seducir por las mieles del poder o por los temas económicos. Hay una percepción. ¿Y cuál es tu respuesta a esa percepción? Que no, que el dinero no domina mi vida, ni la ambición, ni los deseos de la piel, ni de la carne. ¿Qué filántropa filosófica? Ay, mi vida, esa es la realidad. Háblame un poquito. De gusto tengo muchísimo, pero no es que... Ahí voy. Háblame un poquito de tu familia. Ay. Porque sé que eres huérfara. Oh, sí. Y son cinco hermanos, ¿cierto? Así es. Ok. ¿De dónde vienes? ¿De qué provincia? ¿Y cómo fue tu niñez? Lo que pasa es que a veces me preguntaban, ¿por qué tú eres tan fuerte? ¿Por qué tú eres, por qué tú aguantas tanto en un show, en un programa más de varones? ¿Por qué tú trabajas tanto? ¿Por qué tú eres así? Lo que pasa es que mi pasado es muy fuerte. Como se lo dijo en una entrevista un día a Jodie Leclerc. Mi pasado es muy fuerte, muy difícil. Mi pasado de niñez. Yo vengo de... Yo nací como de una libro y media o dos. Yo estoy viva para un propósito. Sí, terrible. Mi mamá tomaba mucho alcohol. Mi papá también. Y a mí me salva la vida mi abuela. Ok. Porque me lleva a cuidarme. Pero mi abuela tenía muy pocos recursos. Entonces mi abuela lo que hacía, porque éramos cinco, porque mi madre murió. ¿De qué muere tu mamá? Mi madre murió cuando yo tenía nueve años. Entonces cuando mi mamá murió, que yo tenía nueve años, yo le pedí a Dios. Dios mío, no me desampare. ¿Cómo yo voy a ser en la vida? Yo sola, tan pequeña, eso nunca mi mente lo va a cambiar. Yo tengo ese pensamiento ahí. Y por eso es el motivo de que yo tengo temor de Dios. Yo... A mí no me gusta ser un indebido. Yo no vengo aquí a vendirme como santa. Pero tengo que decir mi realidad. Yo no soy una rata, pa. No soy una rata, pa. No eres rulay. No soy una rulay. De gusto tengo bastante, como lo dije, Emma Roberto, esta semana. Bastante gusto, sí. Me gustan muchísimo los varones. Principalmente los solteros, porque no me enamoro de hombre casado. Mucho menos de gente que tenga que ver con mi mundo laboral. Pero mi temor de Dios es más fuerte que todo eso. ¿De qué muere tu mamá? Mi madre muere de parto. Porque mi madre, como tenía temas con el alcohol, vivía una vida muy contenta, muy alegre con mi papá. Eran los dos que la vivían así. No se alimentaba. Su alimento y su vitamina era el alcohol. Entonces, también estaba embarazada. Lleva una vida descontrolada. Se muere, se muere, se muere el hermanito que iban a ser. Murió el día que fue a dar a luz. Murió ella, murió la criatura. ¿Y tu papá? No. Él bebía con ella, bebía con él. Él tomaba alcohol con ella. Siguió tomando alcohol solo también, porque esa es su vida. Y de que él muere. Por eso es que me crió sola. ¿Él sigue vivo? Sigue vivo, pero él sigue tomando. ¿No hablas con él? No, casi no. Cuando voy a San Francisco veo a mi abuela, que es la santa. Mi abuela es la santa que nos crió a nuestros cinco hermanos. Y yo digo que nosotros nacimos jóvenes honestos y trabajadores. Porque mi mamá, mi abuela, ¿qué? Mi mamá. Trabajaba en casas de familia a cambio solo de que le dieran comida para ella atendernos a nosotros. O sea, ella le pedía que no le pagaran, porque las personas del barrio eran pobres. Tampoco le podían pagar a ella, pero ella iba y le hacía los oficios a cambio de que le dieran comida para llevarnos, porque nadie producía prácticamente en la casa. Muy poco se producía. Yo sé que dijiste en una oportunidad que tenías que levantarte muy temprano para poder comer lo poco que conseguías de la noche anterior. Si es que te levantabas y había algo. Sí. En mi casa éramos cinco hermanos y recuerdo que había una nevera. Una nevera que ni siquiera funcionaba. Una nevera que ahí se guardaba las cosas para más seguridad. Y se quedaba un guineo o dos guineos vacíos de la noche anterior, que alguien lo dejó por accidente, porque sí había suficiente guineo. Entonces, el que se despierte temprano, no dormíamos tranquilo, esperando que amaneciera. Para el que se despierte primero, ir a comerse los dos guineos vacío. Vacío para poder desayunar, porque no había comida. Entonces, lo que hacíamos, el que no tuvo la suerte de levantarse temprano para comer lo poco que había en la nevera, nosotros, hermanos, lo que tenían que saber era que tenían que ir a las casas de familia a decir que no hay nada que hacer un mandado para ir a comer, que te den dos pesos o tres pesos para tú comprar una galletita para vértela con café o con un pancito. ¿Tus hermanos están vivos? Sí, están vivos, sí, gracias a Dios. ¿En qué trabajan tus hermanos? Sí, hemos sido muy productivos y muy trabajadores. ¿Los están juntos? Sí, sí. Tengo una hermana que es abogada, ha crecido muchísimo, está muy cómoda ahora. Tengo otra hermana que tiene como seis negocios. Tengo un hermano que está en Nueva York. Y tengo un hermano que es enfermo, que es epiléptico. A ese es que tenemos que ayudarse. Esposo, hijos. ¿Tienes? Sí. ¿Cuántos hijos? Tengo dos niños, la hembra y el varón. ¿La parejita? Sí, la hembra y el varón. ¿Son del mismo papá? Sí, claro. ¿Cuánto tiempo tienes con él? Oh, desde que era adolescente. No he conocido más personas. Prácticamente no, o sea. ¿Prácticamente o no? Como quien dice, no. Ok, ¿él te quitó tu virginidad? Más o menos, sí. ¿Cómo más o menos? Fue ahí mismo en el proceso. Ok, ¿quién te quitó la virginidad antes? Alguien por ahí cerca. Alguien por ahí cerca. Pero era ahí mismo, fue como en los mismos meses, en los mismos meses. Ok, ¿te metes con el papá de los niños? ¿Él es mayor que tú? Sí. ¿Cuánto? Tres o catorce años, me parece. Ok, tú tienes treinta y tres, me dijiste, ¿cierto? Él tiene cuarenta y... algo. Sí, tiene cuarenta y algo. ¿Tu vida íntima con él después de trece años juntos? Eh, un tema, porque un día vi yo en una obra de teatro, en una obra de teatro. Wow, ¿cuánto me gusta esa obra de teatro? ¿Cómo se llama? No, no recuerdo, lo que dijo la actriz fue... ¿Monólogo de la vagina? Yo creo, pero el párrafo decía, lo que pasa es que no es fácil tener quince años con la misma gente. Está comiendo lo mismo. Pero yo te dije que con el poder de la oración lo hemos podido aguantar. El poder de la oración. O sea, si no fuera... Sin oración no se puede. Yo vivo encomendada todo el tiempo. Yo voy a la iglesia todo el domingo, me pongo a rezar, que Dios el Espíritu Santo, que me llene de fuerza y de vida para poder aguantar. Porque no solamente es la presión, esos son demasiados temas. Ok, oye, mi pregunta puntual. ¿Tienes relaciones íntimas con él frecuentemente? ¿Dígase todas las noches, tres, cuatro veces a la semana? Eso es muy lento. Eso es una cosa. Es un acontecimiento, pero ocurre. ¿Cada cuánto tiempo? Eso, dos meses. ¿Cada dos meses? Un mes o así. ¿Y por qué tan ching? Tú sabes que la gente vive cansada, vive sofocada del estrés laboral. Tú tienes dos niños, tú no estás pendiente a eso. Tú como que estás en tu mundo y ya como que se vuelve un hábito. ¿Él te busca para eso o no es una persona activa? No es muy activa. Ok. Es muy activa. ¿Y tú? Yo soy muy activa, sí. Entonces, ¿te masturbas mucho? Ay, Dios mío, pero yo no sabía que me diera esa pregunta a mí. No, porque estamos por lógica, ¿verdad? Sí. Yo soy muy sexual. ¿Cómo tú aguantas? No, rezando, pidiéndole a Dios que me ayude. Ok, entonces yo me pongo cachondo y digo, Dios mío, por favor, ayuda aquí. No puede ser eso. Cuando los tipos están buenos en el mundo, yo, Señor Padre Nuestro, líbrame de pensamientos y deseos impuros. Líbrame de pensamientos y deseos impuros porque tú sabes que no puedo, no puedo hacer cosas que no te agraden. Dios, tú sabes que es así. Pero tú deseas otros hombres. No necesariamente. Lo encuentro sexy. Ok. Pero de desear maquinaria, que, que, ay, no puedo, no puedo decir nada. ¿Tú dijiste que tú tienes una fantasía? ¿Qué es tu tentación? No, 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 no. Y dijiste que Roberto Salcedo, un hombre sexy. Es bastante sexy, sí. ¿Te gusta ella? Pero no lo puedo decir porque ahorita no me invita el programa. Después le voy a enviar el repósito al grupo. Ok, con respeto a él y respeto a Giovanna, su esposa. No, yo nunca me involucro con gente de trabajo, ni nada. Eso lo puede usted jurar. Mire, puede estar pudriéndose de bueno, no me involucro. Pero es una fantasía. Una de las claves por las cuales he durado seis años en el show. Quiero que graben esto. ¿A dónde? ¿A qué? Yo duro mucho en los trabajos. Yo tengo seis años en el show. Yo duro mucho donde quiera. Porque el problema es cuando tú te involucras sentimentalmente con el jefe o con los superiores. Tú duras mientras te dure el amor. Entonces yo he focalizado eso y lo vengo analizando. Ok, pero Roberto Salcedo no es tu jefe. No, pero puede ser. Porque él dijo el domingo que yo podía trabajar allá. Porque yo le daba chispa al programa. Ok, vamos a anular que no sea tu jefe. El trabajo va a venir. Él es muy sexy. Él es muy sexy. Ya nunca me van a emplear por todo. No es cierto. Santiago Matías. Yo soy feliz. Sexista. Mira, él no quiere saber de mí, pero yo me lo encuentro bastante sexy. ¿Por qué él no quiere saber de ti? No sé, no le caigo bien. Seguro porque amigo es. ¿De quién? No, no, no. Está bien. Déjalo ahí. ¿Amigo de quién? No, no, no. Está bien. De Julio Clemente que te tiene bloqueada. No, no. Está bien. Él es muy sexy, Santiago. Y creo que ha crecido bastante. Y hay algunos tipos de mujeres. La mayoría. La mujer es inteligente. Les seduce el hombre emprendedor. El hombre brillante. El hombre inteligente. Hay otro tipo de perfiles que te desenamoran, tú sabes. Pero hay el perfil del hombre que tiene la misma pila tuya, que es, que rompe con todo, que no conoce excusas, que el objetivo es lograr el objetivo, como dice uno de mis jefes. Es ese, es romper, es romper. Tienes que estar enfocado en el resultado. A mí me valoran donde quiera, todos mis clientes, todos mis empleadores, todos mis aliados. Es porque yo no me enfoco en ellos como persona. Yo me enfoco en lograr los objetivos y ahí ya. ¿Serios días plásticas? Sí, claro. Tengo mi lipo feliz. Señor productor, editor, todo. Ahí está. Pero una cuerpa, amiga. Una cuerpa, baby. ¿Qué te hiciste? Me hice mi lipo. La lipo, yo la veo muy válida. Porque la lipo trata de extraer lo que no te pertenece. Yo la explicaba, me molesta bastante cuando la mujer... Si yo estoy gordita es porque no me pertenece. Por supuesto, porque tú no naciste gordita. Tú no naciste gordita. Tú naciste normal. Entonces, en el día a día te vas poniendo a comer y te vuelves obeso o te vuelves gordita. Entonces, eso no te pertenece. La papada no te pertenece. Tú no naces con papada. Tú no naces con bolsa debajo de los ojos. Entonces, cuando le dicen una que está gordita, que la ropa quizás no le queda como quisiera, que no tiene cuerpo de guitarra. Cuando ve a otra que anda muy ella, muy, ay, 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 muy coqueta. ¿Sabes qué pasa? La otra se llena de odio y dice, pero tiene cirugía, pero una plástica. Así ella está hecha. No está hecha. Se quitó lo que no le pertenece. No está hecha. Ya no le pertenece esa papada. Ya no le pertenece esas bolsas debajo de los ojos. No le pertenece. Entonces, no se llene de odio y hágase su lipo. Yo tenía mi, como dicen, mi bumper gigante. Estaba, porque yo no soy chata. Yo tengo bastante naruto. Usted mira, 2016, 2015, 2000, todos los años que usted quiera, para mí, Instagram para abajo. Y usted va a ver que era más grande que ahora. El tema es que en la pandemia me puse a comer por la ansiedad. Te engordaste en ching. Entonces vino mi doctora Lourdes y me quitó lo que no me pertenece, mi grasita. ¿Por qué te hace Photoshop? No se trata necesariamente de Photoshop. Tampoco pertenece a Photoshop. Sí, sí. Sí, no, yo sí a veces, a veces, cuando lo necesita. ¿Pero por qué se tú también? Porque, a veces, no, yo estoy lindísima. Pero hay un tema, hay dos temas con el tema de las fotos. Que muchas veces. Hay un video viral, muy diferente a la foto. Yo dije, no puede ser. Pero de qué, de siete años atrás, cuando yo no hice ejercicio. Ahora, ahora. Haciendo ejercicio en un tejado que estabas haciendo así. Y la foto dice que te hiciste a Photoshop. Porque es la pose. Ok. Mírame, es la pose. Si tú, si tú te pones, yo lo hice en un video un día. Si tú te pones así, tu cuerpo se va a ver más estilizado. Te vas a ver más alta. Y tú estás sumida. Pero si tú te pones así. O así. Horrible. Tú te vas a ver anchada, gordota. Cuadradita. Pero si tú coges la pose. Si tú coges la pose así. Dime. ¿Te pusiste bomba? ¿Te pusiste Photoshop? Eh, se lo encuerpazo. No, mi vida, pero es la pose. Tienes que saber la pose. Entonces, el tema de los filtros también es la iluminación. Si aquí está oscuro, tú tienes que ponerle luz a eso. Porque una foto que está HD, que está en el sol, tú te ves impecable. Tú te ves bellísimo. Pero esas fotos oscuras no llaman la atención. Porque no, no. Porque el ser humano es luz. No gusta. El ser humano es luz. Y estética llama la atención. Entonces, para eso, tú tienes que usar el filtro. Porque para eso está... ¿Solo el hipo? Sí. ¿Los senos? Sí, no. Porque tenía un problemita que me tuve que quitar de un quiste y por eso... Pero no prótesis. Pero no prótesis. Ok. En tu honestidad, en tu momento en que tu pareja está dispuesto a eso o algún ex, ¿has pagado una cabaña? No, yo no. Yo nunca he pagado una cabaña. ¿Tu pareja sí? Sí, por supuesto. Pues yo voy a pagarme cabaña. Pero es el final. ¿El lugar más atrevido donde tú lo has hecho? En el vehículo. ¿De verdad? Sí, muy bien. ¿Cuándo? Buenísimo. Cuando tenía amor y los años... Cuando era mi chacha, cuando tenía 19, por ahí, cuando era mi chacha, 18, 17... O sea que tú ahora mismo no has experimentado algo loco. Ay, qué aburrimiento, Dios mío. Yo voy a tener que hacerme sacado porque esta vida no puede ser así. Bebe alcohol, ven. Es que esto no es posible. Yo necesito a alguien que esté atrevido. Le voy a mandar un mensaje a tu esposo que se tiene que poner las pilas. ¿Qué es lo que más te gusta que te haga? ¿En qué sentido? ¿En la intimidad? La introducción. ¿Qué es la introducción? La introducción. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Hay muchas introducciones. Ay, 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 ay. ¿Se es tú o es tú a YouTube? No, no, no. Pero que no es fuerte. Dale. ¿Qué es introducción? Ustedes pensarán que es la canción del alfa. ¿Cuál? Pero no es la canción del alfa. La mamá de 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 esa, no. No, 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 eso no. ¿Qué? Mientras el pilón. Ok. Entre el pilón, entre el palo y el pilón. Entonces, ahí tú resuelves. Directo, directo. Directo, porque entonces si lubrica demasiado el área, si hace eso así, entonces pasa un tema que es que quizá el miembro no es muy grande. Entonces, ay, me pasé, ¿verdad? No, yo soy muy profesional y soy muy, soy muy sincera, ¿verdad? Porque hay que ser auténtico. Si está muy, muy mojado el tema y muy lubricado, hay un problema porque es que no hay sensación, no hay roce. Entonces, es mejor que resuelva directo el proceso. ¿Grande o chiquito te gusta? Ay, grande, por supuesto. Pero tú eres chiquita. Por supuesto. Es que tiene que haber roce para la sensación. Pero el sexo no debería ser un tabú. Es que aquí se llama sin tabú. El sexo es algo que organiza la reproducción humana. O sea, es como si fuese la certificación de que la humanidad debe continuar. ¿Qué es lo que más te gusta que te hagan? Aparte de la introducción. ¿Nalgaditas? Sí, bastante. ¿Nalgaditas? ¿Te gusta que te den golpes? No, golpes no. ¿Nalgadita un golpe? Nalgadita, pero nalgadita bonita, sí. A mí no me gusta nalgadita bonita, nalgada. Nalgada muy dura, no, dura no. Nalgadita, ¿qué? ¿Y ajorcaíta? No, nalgadita, nalgadita. Y bastante proceso cambiado. O sea, movimiento diferente. ¿Salchichazos? Sí. ¿Qué son salchichazos para ti? ¿Te puedes contar? Es muy fuerte. ¡Ay, que tú eres malvada! ¡Ay, mi madre! Es muy fuerte. ¿Te gustan? No, pero nada más decir sí o no. Señores, señores, espero que no pierdan ningún cliente. Tranquila, que la lotería no te va a votar por eso. ¿Te estás manejando? Y algunos clientes privados que son muy pulpo. Tampoco. ¿Qué más te gusta que tengan? Bueno, aparte de los besos y las caricias, me gusta también sueño y deseo. Me gustaría que me cubrieran de chocolate. Es una fantasía. Sí, de chocolate. Hacerlo en la playa. Qué bonito. Yo espero que mi hija no vea. Si tuvieras que hablarle sexy a tu pareja, a tu fantasía, ¿cómo tú le hablarías? Hola, mi amor, aquí estoy. ¿Cómo tú le hablas sexy? Sexy. Amor de mi vida. Esa no es sexy. Sí, puedo decirle negro, porque básicamente, yo no tengo colores. El hombre tiene que ser sexy, no importa si es blanco o negro. No, háblame sexy, a mí no me importa el color del hombre. Papi, negro. Tú estás horny y lo llamas por teléfono. Quiero matar esta noche, pero díselo bonito. Ay, es que no, es que yo no lo digo bonito, yo lo digo vulgar. Dale. No, es muy vulgar. Yo lo blipeo. Él lo va a verte. Es que es muy fuerte. Dí como, es que es fuerte para ti. Quiero que me... Eso no es fuerte. Ay, sí, es muy fuerte. Quiero que me... ¡Rápido! ¡Ay, Jessica, tú eres fuerte! ¡Ay, qué vergüenza! Y... Y él a ti. ¿Cómo tú deseas que te digan algo sexy? Algo lindo. Estoy loca por comerte entera. ¿Te gusta que te digan eso? ¿Beso negro, te gusta? Ay, no. ¿Ni a ti ni a él? No, es que eso tiene que... Es que yo tengo otra mentalidad y a veces yo pienso que soy retrógrafa. ¿Y si él te lo pide? No. ¿Nada? No. Ok. ¿Tú lo harías? Claro. Normal. Normal, felizmente. Mujeres. ¿Mujeres? ¿Que si he estado con mujeres? No, nunca. ¿Te gusta? Prefiero ver más fácil dos mujeres que dos hombres. Si tú pones pornografía, ¿tú ves dos mujeres? Sí, puedo verla, no me afecta. Ok. ¿La has deseado? No. Me desespero cuando me están seduciendo o cuando quieren conmigo. Un día tenía una en un hotel que me quería comer y yo me sentía desesperada. Yo quería tirarme al mar. Quería tirarme al mar porque la tipa... Un día la voy a subir a mi Instagram, Shanti TV. La muchacha me está bailando y yo, Dios mío, ¿cómo salgo de este sofoque? No puedo. Me siento acosada. Acosada. ¿Por qué ella te estaba bailando? Porque yo andaba demasiado sexy y bella y glamorosa y diva. Con un vestido blanco en la playa. ¿Mírala llamando ahí a ella? No. Dile que se esperen. Sí, sí, no puedo ahora. ¿La apagamos? Sí, no, porque no puedo. Ok. Ahí. Se fue. Dale. Entonces te decía... Ella. Te estaba bailando. Ella bailándome sexy. Bailándome... Porque el problema es que la persona que es lesbiana, eso es lo que yo percibí, entiende que si seduce a la persona o a su presa que le gusta, entiende que lo va a lograr. Porque es muy fácil para ella, con sus encantos, querer... Coquetearle. Coquetearle. Porque entre las mujeres muchas veces nos abrazamos, dormimos juntas, nos damos besos aquí, aquí... Somos más cariñosas. Somos cariñosas entre nosotras y ella entiende que quizás... Pero es que su mirada no me dice que es amistad. Su mirada me dice que la tipa me quiere devorar. Y me siento sofocada. Acosada. Deseada, acosada de todo. Quiero huir. Solo por un caso hipotético. Si fuera lesbiana, un caso hipotético. ¿Qué mujer del medio tú dices con ella tuviera un desliz? Contigo. Tú eres una de las tipas que está más buena de este país. Vamos a brindar, que tú eres open mind. Te lo juro, baby. Tú no necesitas otro show. Tú no lo necesitas, amor. Un día dóblate una pared si necesitas. Ay, tú, hay que doblar pared, ¿verdad? Ay, sí. Demasiado un point. No, no, no. Porque era una tipa que, oye, me trabaja como un animal, entonces cumple con todo y siempre está fabulosa. No le importa que se parte en 20. Gracias, mi amor. Yo amo a la gente así. Ok. Problemas con alguna chica del medio. Si tú quieres, lo vamos a hacer ahora mismo. Si yo te doy un nombre. Yelida. Yelida. Dicen de que ella ha hablado mal de mí, no sé, en los programas, pero... Te pregunto por ella, porque en una oportunidad vi que tuviste mucha cercanía, inclusive fui a los cirqueros una vez de invitada y tú estabas presentando, estabas ya como parte del staff. No sé si te iban a dejar fija, no sé si era tu sueño, pero vi impases entre ustedes. No era mi sueño. Alida Bill, cuando yo estaba en mis mejores momentos de rating en el show, muy viral en Cachicha, mis comentarios, él me invitó para que yo participara, después creo que Nancy estaba fuera del país, entonces me buscó como para que yo la cubriera por dos meses. Nancy como que se quedó para allá, no sé, el punto fue que me quedé como un año, atento a nada, cubriéndola ahí. Y me quedé un año, hasta me iban a poner en el bumper. Y Iván me dice que yo no puedo estar en los dueños del circo, en Sábado Extraordinario, que también trabajé un año, y en el show, porque mi imagen se iba a desgastar tanto a aparecer en programas. Tenías que dosificarla. Y me obligó prácticamente, me dijo, no, eso no te conviene, salte de ahí. Como era en el show que yo cobraba mi dinero bueno, y donde yo hice mi nombre, y es un público conservador que me ama y me tiene como su niña, entonces me salgo de los dueños del circo, pero nunca fue mi sueño. Pero, ¿tienes problemas con Yelida? No, no, me han dicho algunas personas que, ah, Yelida está hablando mal de ti, pero que Yelida no puede hablar mal de mí porque, yo no sé si qué es lo que ha dicho realmente, porque yo el programa no lo veo, pero, y no lo veo validamente, ponga bravo, no es porque ustedes sean malos, porque yo gocé muchísimo mientras estuve ahí y te quiero mucho. Si no, porque no vivía atareado, pero me dicen como que ella hablaba mal de mí, yo me imagino quizás. La bloqueaste. Se pudo sentir amenazada. ¿Está bloqueada? Conmigo, porque ella tiene mucho luchando por estar ahí. ¿Está bloqueada? Eh, ¿bloqueada? Ah, sí, yo la bloqueé. Ay, sí, yo la tengo bloqueada, sí, ahora me acordé. No, porque creo que ella coge los clientes de las redes, como que los clientes que uno menciona, ella como que lo busca, entonces ella está, eso es lo que percibí, como que a las amistades o figuras, gente que ella ve lo anuncio, ella es lo que va a buscar en los comerciales. ¿Y en qué te afecta a ti que ella lo busque? No, los míos no, porque ella parece que lo busca puntuales, lo de alguien específico, no sé. No, a mí no me afecta, pero si el cliente está anunciando contigo y me está diciendo fulano me está tirando, dije yo ya no sé qué está mirando el comercial, porque son publicidad pagada que no son baratas, son un buen cliente, que uno es leal, que uno es que lo ha posicionado, que tiene un tiempo levantándolo y que entonces alguien venga por atrás, porque si yo... No importa, cógete al cliente como quiera, mi trabajo, hace mi trabajo. Sí, pero oye, ¿qué pasa con el cliente? Que el cliente ya tiene un tiempo contigo, tú lo subiste y lo elevaste, tú fuiste que lo asesoraste en todo y quizás el cliente entiende, no, mi público ya te conoce y fulana me está tirando, me voy con ella. Es como un acto de deslealtad. Yo, al contrario, si yo veo un cliente de alguna amiga y me gusta, yo le hablo a esa persona. Yo te he dicho a ti, ay, mira, me gustó fulanita de la peluca o me gustó esa que anuncia de la body, ¿cómo se llama? Celestialitima. Entonces yo si veo y conozco a la amiga, a Carlito o cualquiera, yo le digo, hermana, y esto de quién es fulana. Y le hablo a la persona, yo no tengo que ir por atrás, mire, ¿usted me pone las manos? No, porque gracias a Dios, el día de hoy, todos los clientes que yo tengo vienen ellos a mí, por mi credibilidad. No son enemigas, Yelida, ¿y tú? No, yo no soy enemiga, pero en ese momento fue por eso. Mira, me voy a bloquear ahora. Ahorita, ahora me acaben, bro. Desbloquearla. Déjame desbloquearla, sí. A ver, igual, yo tengo como 500 personas bloqueadas. Bloqueame a Yelida. Entonces voy a buscarla, porque de verdad no tengo nada contra ella, pero ese día fue mira esta, diciéndole a mi cliente que se anuncie. Entonces dije, yo ahora mismo por tal desbrechadora. Desbloquea. Yo hago que la gente aquí sea... Claro, pero ahora, ¿por dónde hay que se quita lo desbloqueo? Déjame ver. Ok, en lo que lo buscamos. Sí. Dame tu posición de las mujeres exhibicionistas. Yo sí soy open mind en ese sentido. Diablo, ¿tú tienes mucha gente a bloquear? Sí, como 500. No vaya a buscar figuras. No, porque tú eres muy chimoza. Déjame buscar. Te iba a desbloquear, pero me quitaron mi teléfono. No, no, porque después me meten el lío con la gente que yo desbloqueo, porque yo bloqueo, sí. Yo bloqueo, como dicen. Ok, la desbloqueamos ahora. Yo bloqueo por sospecha, la desbloqueamos ahora y ahorita lo mostramos. Mira, me preguntaba sobre... El exhibicionismo en la mujer. Estoy de acuerdo que la mujer muestre lo que le dé su ala. Porque hay, o sea, la ropa no hace el monje, la ropa no hace el monje. Hay gente que se viste de corbata blanca y es corrupta y hay gente que se viste con ropa elegante y coge los dueños de las empresas, los funcionarios públicos y son los más serios que están tapados completo. Yo con esa vaina, o sea, yo soy radical. Se le llaman los crímenes de cuello blanco. Exacto. Entonces yo en eso, a mí me molesta que el sistema me tenga que obligar a yo vestirme así. Bueno, ok, yo me vestía así porque andaba con unos clientes, pero precisamente porque no puedo ir como quizás yo quisiera. Mi deseo fuera andar desnuda. Ese fuera mi deseo, andar desnuda, porque a mí me gusta. Yo quiero vivir en un séptimo nivel para andar desnuda o en panties, es verdad. Yo amo la desnudez, pero no puedo hacerlo porque a este mundo le gusta señalar mucho y quiere justificarte a ti por eso. Pero lo que usted nunca va a saber, usted me puede ver a mí desnuda, me puede ver en traje de baño, me puede ver como usted me quiera ver, pero lo primero que usted tiene que saber es que yo no me voy a acostar con su marido, ni me voy a acostar con mi jefe, ni con mi superior por cargos, porque mi talento es demasiado. Yo soy muy versátil y yo nunca voy a poner mi reputación antes que mi talento. Claro, porque la mujer que se acuesta de que por un puesto es que es muy destalentada, es muy insípida. Y necesita ser, ¿no? Necesita el recurso para poder ascender. Entonces, no te puedes enamorar locamente y desconcentrarte de tu trabajo porque vas a conservar ese trabajo y ese ascenso rápido hasta que te dure el amor, hasta que le dure el amor a tu jefe o a tu superior. No puedes. Eso nunca lo van a ver de mí. Si yo me meto con alguien que en su momento pudo haber sido mi cliente, un jefe, un superior, tiene que ser que ya no lo sea. Cuando no lo sea y me ven, ah, sí, pero ahora. No, pero eso fue ahora. Mientras estuvimos, no hay archivo porque no pasó. Mucho tiempo después. Claro, cuando no tienes vínculo laboral, porque también esa es otra cosa. Tú te metes con alguien que es tu jefe o con un superior, entonces tú vienes siendo como, tú vienes estando expensa esa relación del ánimo de ese amorillo. ¿Tú entiendes? Mientras que mis relaciones laborales siempre están en altas, porque es que yo estoy rompiendo, siempre rompiendo, dando el potencial. Por talento. Por talento. ¿Te mandan berenjenas por día? ¿Berenjenas? ¿Berenjenas? Ah, sí, bastante. ¿Famosos? Un grupo de rastreros. No, famosos. Artistas, cantantes. Hay un grupo de cantantes que son bastante rastreros. Pero no, pero no, no, de llegar al pleno, de llegar a mandar el pleno. Perdón, 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 descuida. Su cosita. Es que tú no puedes estar dándole traguitos a uno para uno perder los estribos en este escenario. Ven, salud, mi amor. En este escenario. Y ella sigue porque es una tipa fuerte. No, pero eso es para que tú la pases bien. Te mueves mucho. Bailas mucho. No estás bebiendo, ¿verdad? Me engañaste. Lo están viendo aquí. No bebió nada, me engañó. Gracias. Al bailar mucho, se dice que eres picosa, caliente. Tienes que ser igual en la cama. Bastante. ¿Cuántas veces te has venido a ver en una noche? Nunca. Nunca me he pensado lo que es. ¿En serio? Estoy loca por saber lo que es eso, porque veo que todo el mundo habla de eso. Ok. Nunca has tenido un orgasmo. No, no sé. Dicen como que la gente se pone loca con eso. ¿Y tú lo has hablado con tu pareja? Mira, aquí. Sí, se sorprende mucho. Me dice que vaya al médico. ¿Y has intentado? Dice para ver si es que no soy multilugásmica. No, ¿uno? No, ni uno. ¿Por qué ni uno? Es. Donde sentí mucha excitación fue cuando Chantica. Me imagino que esa era. No sé si eso era. Pero me sentí muy bien cuando era chichí. Cuando era chichí. Me sentí guau, pero todo el final. A lo mejor sentiste algo que nunca había sentido y tuviste un orgasmo. Sí, yo imagino que eso era un orgasmo, me imagino yo. Ok. Pero la gente debería explorar el sexo, porque eso que sentí esa vez fue muy grande. Yo dije, pero es que el sexo es lo mejor que en el mundo. Esto debería ser como el pan nuestro de cada día. ¿Ha ido a un psicólogo a tratarte eso? A ver, ¿por qué es un psicólogo sexual? Hay terapeuta sexual. Eso no es un pecado. La gente está equivocada. Eso es buscar ayuda. Yo tengo a la doctora Alexandra Hiches. Ella es la presidenta de psiquiatría de Corazones Unidos. Ella va a los foques. Y ella nos explica que muchas personas entienden, esto es fuera de relajo, que si tú ves un psiquiatra por X tema, ya tú estás yendo a un loquero. Y no funciona así. Un especialista es una persona que te va a ayudar. Sí, porque yo soy muy sexual. O sea, te explico que soy muy sexual, me gusta mucho. Ahora mismo estoy excitada y no estoy enamorada ni de ti ni de nadie, te lo juro. Siempre estoy excitada y estoy como en energía. Yo siempre estoy en alta. Yo siempre estoy feliz en alta. Con esa persona como que está satisfecha de la vida. Pero a nivel de esa parte, de lo que es el... Me siento como en un programa de sexo. ¡Ay, mi madre! Entonces, a nivel de ese tema, de lograr el orgasmo, como que quisiera hablar contigo. Tú que eres tan... ¿Por qué no te muestras? Tan rítmica. Sí, yo lo hago. ¿Y ahí sientes placer? Me siento bien. ¿Por qué no has dejado a tu esposo si no te da placer? No puedo decir que no me dé placer porque es muy cruel y hay que ser... Hay que guardar las formas. Y hay una relación familiar muy bonita y yo lo respeto mucho. Y admiro que es un extraordinario padre, un compañero muy fiel, un ser humano que está pendiente a mí, a mis cosas, a mis proyectos, a mi crecimiento. Y decir algo alguna vez que le pudiese afectar así, de una manera muy directa o integral, nunca lo haría, ni estando ni no estando con él. Porque ya él se ha ido tres veces de la casa y hemos hablado y casi formalizado del divorcio. Pero yo me casé por la iglesia y por la ley. Entonces, es un proceso difícil esa parte. De la pregunta que me haces sobre el placer, me dices... Voy a decir como Leonel Fernández, repíteme la pregunta. En el caso de... De quizás no sentir la excitación, el placer al máximo. Sí, sí. ¿Por qué no ir a un edad especialista? ¿Y por qué no dejarlo? Porque son 13 años, ¿cierto? Es mucho. Sí, desde la adolescencia, sí. Por ahí 18, 15, 17, algo así. Lo que pasa es que, ¿cómo te digo? O sea, aunque tengo muchas ganas de experimentar lo que es el amor, la excitación, o sea, consumar un acto sexual fuerte, mis valores son muy fuertes. Mis valores, mi integridad, mi reputación, mi temor de Dios es más fuerte que todas las cosas sobre la tierra. ¿Juguetes sexuales te gustan? Me gustaría un pene plástico. Sí. Otro brindis. Señores, pero yo no recuerdo nunca en 30 o 40 entrevistas que me han hecho yo haberme desplayado tanto. De verdad que soy... Estoy avergonzada de hablar de tantas intimidades, pero... Es como te digo, la sexualidad no debería ser un tabú. ¿Has estado con menores? ¿Has estado con menores? Menores. No, menores no. Pero no estoy hablando de un menor de 16, estoy hablando de un 27. Ah, menor que yo. No. No menor que yo, no. Y muy, muy, muy mayor. Debería ser interesante, perdón. Sí. Pónganme a maquinar para cuando, si alguna vez puedo experimentar algo. ¿Y con alguien muy, 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 muy mayor? Sí. ¿Qué tan mayor? Muy mayor. ¿80? No. ¿60? Menos. ¿60? Menos. ¿56? Menos. ¿54? Por ahí. ¿Y qué tal? Pero eso era cuando muchacho, antes de casarme. ¿Quieres más hijos? No. Pago 300 mil de colegio, mira, y cuando yo lo pago, ese colegio, yo quedo aburrida y nadie me podía hablar, porque si me punchan, no boto sangre. Sí, sí, porque es el fruto de varias maestrías de ceremonia, que los reúno, varias publicidades en Instagram, la publicidad del show, todos los reúno y todo se va para allá, entonces me quedo sin nada, por querer ser íntegra y por querer darle la mejor educación, la que yo con esfuerzo recibí bajo un sacrificio muy difícil. ¿Proyectos a futuro quitando la lotería, quitando el show del mediodía, quitando tu canal de YouTube, quitando tu Instagram, quitando la Zeta? ¿Con qué pudiera venir más adelante Chanti o soñarías tener? Lo que yo quiero tener, porque ya tuve un programa de política durante cuatro años, desde el 2009 al 2013, cuando era muy muchacho, pagando mucho dinero, que me dio la gastritis que tengo en el día de hoy. Yo solamente quiero quedarme en YouTube y en las redes. No tengo YouTube, a raíz de esta entrevista voy a sacar uno. Quiero que el pueblo me siga en Instagram, porque ahí es que voy a proyectarme en YouTube. Síganme en Instagram, Shanti TV, para que le demos sabor a la vida. Quiero quedarme en YouTube, porque el mundo es y seguirá siendo digital. Ese es tu sueño. Sí, ser fuerte en YouTube, porque en YouTube uno tiene el tiempo necesario para ser uno mismo. ¿Para quién te operaste y te pusiste tan linda? Me encanta estar muy buena. A mí me encanta. O sea, yo me enamoro. La gente debería vivir enamorada de sí mismo y vivir, como dicen Bustanini, deberían vivir preocupada por verse bien. Porque uno se desenamora, como dicen por ahí. Cuando la gente como que no se ocupa de su vida, tú lo ves que no quiere entrenar, que no se quiere poner bonito, no se quiere arreglar, no quiere ponerse una ropa bonita, no quiere pelarse. Se dejó morir. No te deje abandonar, mi vida. Tú siempre tienes que estar más buena que ayer. Tú siempre tienes que preocuparte por ser mejor que ayer. Tú no puedes dejarte caer. No te dejes caer. Tú puedes cada cinco años, cada diez años verte más buena que antes. No dejes que los años te caigan encima. Póngase usted por encima de los años. Un mensaje a toda esa gente que se identifica contigo, que te quiere, que te visualiza en todos tus sueños, viéndote como un ente. Déjame yo darle a seguir a ella porque me encanta su personalidad. Súper trabajadora, inteligente, entre miles de cualidades que tienes, pero no tienen el dinero, la confianza o la oportunidad de poder cumplir sus sueños como lo has hecho tú, que gracias a Dios vienes de una pobreza. Vienes de ser huérfana, pero mira dónde estás. ¿Qué tú le dirías a esa persona? Yo le quiero decir a esa persona que está mirando esta entrevista con Jessica Pereira, que es básicamente humana, no sexual, que tiene que luchar por sus sueños. Suena cliché, sin embargo, no es retórica, es realidad. Si yo hubiese abandonado mis sueños, hubiese tirado la toalla en uno de esos momentos difíciles, no estuviese aquí. Uno llora, uno sufre, uno se desmorona, uno sangra, pero uno debe seguir, debe seguir. No debes abandonar tus sueños, siempre van a haber obstáculos. Porque recuerda que al árbol que tira frutos, es a quien se le lanza en las piedras. Entonces, no importa que hoy te sientas cansado, mañana tienes una nueva oportunidad de empezar. Así que lucha por ello, lucha por ello. Para finalizar, coge tu copa. Hazme un sonido como si estuvieras en el acto sexual. ¡Ay, papi! ¡Ay! Esta mujer me borrachó y me puso bien randrera. ¡Salud! ¡Te quiero, mi amor! Miles de bendiciones para ti. Dale, 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 dale. ¡Ay, Dios mío! ¡Perdóname! ¡Perdóname! Dura. Tú eres muy dura. Tú eres muy dura. Tú eres muy dura, dura, dura.